Dejamos. 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 Ay, chicas, chicas, buenas. Miren cómo tengo el ojo, parece que me he ensartado, bien feo. Ay, no, no sé por qué el aire me jugó. O el pinche este, el pinche kimono, ¿cómo le dicen a esa madre? ¿Cómo se llama? Choneque. Ándale, ese choneque me vino a jugar el pinche ojo. Hijo de la chingada. Ay, para mí, miren cómo ando de la chingada esa. Ya me chingo el pinche chanel que me dejó toda pendeja. No, hermana, de veras. Sí. 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 Buenos días, buenos días. Feliz fin de semana. Fin de semana, pendeja. Mitad de semana. ¿Cómo andamos? Les digo, pues, ándale la pendeja, yo. Ese pinche chanel que me me jugó el ojo y me dejó pendeja. Ay, hermana, de veras. Les digo, pues, esa madre. Ay, no, pero, o sea, sí. Voy a ver aquí chingándole como pendeja. Aquí, miren, aquí en mi casa. Ustedes están viendo, miren. Voy a hacer gorditas de choriqueso, hermanas. Es que ya se antojaron. A ver, con una salsita de qué, de cajete no. Voy a hacer licuado a la mañana a la chingada. Ya me cansé del pinche cajete. Ya tomo, muele, muele, muele. No, vamos a la chingada. Entonces, ahorita vamos a hacer de tomatito una salsita de tomate. Riquis, riquis, riquis. Obviamente, este, sí. Obviamente, traigo unos tomates. Si, traigo unos 5, 8 tomates. Unos 6 tomates, verde. ¿Y chiles, no? No, y chiles. Unos 4 chiles y 8 tomates. Y ya vamos a empezar a hacer todo el desmadre, hermanas. Que hoy empieza la magia de mi cocina, hermanas. Donde empiezo a chingarme la madre, a chingarme los pulmones, a chingarme todo, hermanas. Porque no crean que... Se ve bonito estar cocinando como pendeja aquí. Ay, hace que sea nuestras madres. Pero es una chinga, hermanas. Es una chinga estar de chacha, hermanas. No crean. Es una chinga. ¿Están rotos, hijo? No. Ah, bueno, gracias a Dios. Es una chinga. Hoy voy a hacer gordas de choriques, hermanas, para que ustedes vean que uno es pendeja, pero no tanto. O sea, bien sabe cocinar. No porque vean con ese pincho ojo picho, no voy a ver bien lo que cocino, hermanas. ¿Sí? No, no crean. Si vos estás de pendeja ahorita, no crean que estás de cocinar aquí como pendeja, ¿eh? Ahorita voy a... Lávalos, va. Voy a hacer este, un tomatito de chile. Pero lo voy a hacer en licuadora. Rapidísimamente. Porque este... Ya está, miren. Ya está aquí mi tortillera y todo, hermanos. Miren. Ya está todo, hermanos. Ahorita, rapidísimamente. Hago lo que tengo... Ay, se me va a calentar esta chingada. Ahora tomando como pendeja yo quemándome. Vean, ya estaba amasando la masa. Que venía más reseca que mi fundillo, hermanas. Venía bien reseca la chinga. Parecía mi cara la masa, hermanos. Más tiesa que la chingada, hermanos. Yo no entiendo por qué, pues. Ya va a estar el choriquezo, hermanos. Ya va a estar. Ya va a estar, ya va a estar. Ya dámelo, hijo. Ya va a estar el choriquezo, hermanas. Ya va a estar. Entonces, pues aquí andamos, hermanas. ¿Sí? Bienvenidas hoy miércoles, que estamos a qué? ¿A primero? Segundo. A segundo. ¡Valdio madre, hermanas! Se fue. Ya estamos a febrero, loco. Hijo. Los tomales. Ya chingua su madre. Es el mes, hermanos. Deja desde... ¿Ya? Ay, hijo. De la rosca. ¿Sale el muñeco? Sí, pues. Los tomales, pues. Aquí está tu muñeco. Ay. Todos, hermanas. Vean ustedes, pues, hermanas. Este no. Este no. Y ya vean ustedes. Miren su encanto. Huercas. Ay, no. Miren su vicio. Hijas del fray. Miren. Moquijas de la chingada. Me pican estos chiles, zapapero. A ver cómo se vuelve. Es que yo me comí la otra vez que no picaba nada. Nada picabas de chile, hermanas. Nada. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Dónde quedaron las estrellas? Pues, sepan las chingando en volando allá en el cielo. Porque a mí me las quitaron. No sé. No sé, hermanos. No se preocupen por eso. Mariano Madre. Tómanos las chingadas. Aquí seguimos. No importa. No se preocupen ustedes por las estrellas. Te traen loca. No, hermana. No me traen loca. Me traen chinga. Mi papá, miren, ahí está trabajando. Y andan chinga siempre. Este, en... Así. En pos de castigada. Como que lo va a dar así. Mira, ahí está mi tata. Tata. Oye, es tata. Saluda, pa. Ahí está mi papá, miren. Ya lo vieron. Mi tata. Andan chinga. No para. ¿Sí? Sí, no para este hombre, hermanos. ¿Y de mi ojo cómo me quedó? Pinche chinga, que hijo de la chingada. Pero te agarra el chorro, desgraciado. Mira cómo me dejó el ojo, hermanas. Se lo picó. ¿Abrón? Miren. Saca la vela. Hoy la otra puerca, hermanas. Este pinche chinga, que hijo de la chingada. Miren cómo me dejó el ojo, hermanas, pues. Ay, no. Chinga, que hijo de la... Te agarra el chorro, hijo de la fregada. Miren cómo me dejaste el ojo. Laciado. Ay, no, de veras. Ya vieron cómo me dejó el ojo. Ay, no. Hijos de su madre, de veras, hermanas. Miren cómo me dejó el ojo. Me dejó el ojo picho. Al otro día llegan en el marido. ¿Quién te pegó? Ay, hermanas, de veras. Todos los hombres no pueden ver tu humor. Porque ya te has pegado, ya te has golpeado. Y empiezan a estar celestinos los hijos de la chingada, hermanas. ¿Quién te mordió el cuello, prostituta? Y tú de pendeja le dices. Es que me mordió un burro. No, pendeja. No, hermanas. ¿Cuál ojo? Ay, hermanas. ¿Es ahí? Vete por ahí. Hay que te ayude, este, Agapito. Ay, hermanas. Miren, hermanos, miren. Ya va a estar. Ay, ya está buena mi masa, hermanas. Ahora sí, hijo de la chingada, miren. Cuando quieran amasarlas, hermanas, la amasan con cierto furor. Porque todo tiene su por qué, hermanas. ¿Cómo tienen que amasar la masa? Sí, para que me vean bien. ¿Y cómo amasar la masa? Con cierto furor. Ahí estoy. Me veo bien. Con cierto furor, hermanas. Agarran la masa y la amasan así. Sí. No anden hacia no ser pendejas. Es que ya les dije que cuando están madrugadas atrás, ustedes como que... Amor, ¿qué quieres? Nada. Todavía que le estás montando el fundillo, todavía te pregunto qué quieres, hijos de la chingada, hermanas. Es que feo que sean así, de veras. Le estás mostrando el fundillo y todavía preguntan qué quieres. Ay, ya no, la chingada, hermano. Fíjense. Estamos de pendeja, mozada, es el pedorro. Y todavía están de pendejos ahí. Preguntas, ¿qué quieres? Estás viendo como que... Amor, ¿no quieres? ¿Qué quieres? Tú eres pendejo, este... Ay, no, de verdad. Es que feo que sean así los hombres, de verdad. No, hermanas. Ya está mi chorizo, hermanas. Ya está mi chorizo. Ya está su encanto de ustedes. El chorizazo. Miren. Ya está todo, hermanos. Ahorita ya nomás vamos a hacer este... Vamos a hacer este... Que se cozan los tomatazos y esas culeras. Ya va a estar todo lo grande, hermanas. Miren, hermanas. No, qué hijos de la chingada, mis amores. Se está cociendo bien bonito mi chorizo, hermanas. Chorizazo. Frito. Y le voy a echar su queso, hermanas. Oaxaca. Y así a lo grande, hermanas. Algo, algo. Miren. Aquí compré. Pónganse ustedes. Chorizos no compré porque ya tenía yo un pedazo así. ¿Se acuerdan? Que ayer iba a hacer, pero ya no hice. Pero, este... Compré 50 pesos de Oaxaca. Y ya tenía yo jitomates y chiquitos de la chingada. Imagínense. Voy a almorzar con mi tata. Mi tata se chinga dos gorditas de choriqueso de esas pequeñas. Dos se chinga. Así como lo vende huesudo. Pero come, come. Se chinga dos. Yo me como una y media. Ahí les voy. Una y media. Así. Pero me tengo que pedir las dos. Me como una y media. Porque no te llenas bien. Cada una aquí te la dan hasta en 50 pesos. ¿Cómo va? Dependiendo, ¿no? ¿Eh? La más barata de 25. La más barata de 25. Según la mente, hermanas. Pero le he hecho una mentada de madre de cosas, ¿verdad? No, hermanas. De como tu gusto. Ya está el choriqueso. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo, hermanas. Porque ya está. Ya está el choriqueso. A lo grande. Vamos a coser los tomatillos, hermanas. Para que esté rápido esto. ¿Sí? Y empezar a hacer, este, mis, mis, este. Apay, ¿cuántas, este, gordos vas a querer? ¿Eh? ¿Cuántas gordos vas a querer? No sean grandes grandes. Digo, lo va a ser grandes. Ah. ¿Grandes? Huesototas para que así lo grande. No, no, dinero. El que haga un mal volcante. Uy. Unas tres. Mi. Digo, que lo va a ser grande. Digo, unas tres. Ay, este hombre. Ay, no, que. Ay, amigos, desde Puebla. Hola, saludos a todas. Elizabeth Arellanas. Hermano, la otra página falsa. Está transmitiendo. Yo creo que ya está transmitiendo. Pero te hagan cuidado, hermanas. Ustedes mismos sabrán que, este, que yo soy la original. Aquí hay más de 600 seguidores ya. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes que me van a compartir. Gracias a todos ustedes que ya tenemos. Ya, ya vamos para 600 mil seguidores. Esta es la página original. La original. Esta es, este. Mandé solicitud para hacer el cambio de nombre. Pero no me la aceptaron. Tengo que mover la mano. Como saben, ya no es tan fácil que agarrar como el Facebook. Háganlo acá. Y esas culeras. No. Y ahora es que es diferente. Entonces, pues, pero no me la aceptaron. Voy a intentarlo otra vez. Me mandaron a la chingada. Pero voy a intentarlo. Entonces, nos han llegado a la chingada. Chequen bien las páginas. Aonde hay aquí. Ustedes preguntan. ¿Y cuál es falsa? ¿Y cuál es la real? Oigan, mamá, men. Están viendo que ahí hay pocos conectados. Hay menos likes. Y están preguntando. Hijas de la chingada. También. De veras. Tienen valor, cabrona. Están viendo que ahí tienen como. No sé cuántos likes. Bien poquitos. Y aquí. Tengo cuantos conectados. Están preguntando. Hijas de la chingada. Todavía tienen valor. Culeras. No, hombre. No, hombre. No, 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 no. De veras. Ayer me preguntaron todavía. ¿Esta es tu página? ¿O no es tu página? Le digo ahí. Ay, fruta. De veras. Le pongo. Hija, chécate cuántos seguidores tengo. Me dice. Pues no veo. Soy ciega. Hermanas. Hermanas. Así me dijo, hermanas. Dice. Nomás te escucho. Dice. Era usted la pendeja. Yo. Le digo a este. Le digo a ADC. Ay, hermanas. Sí me dio risa, hermanas. De veras. Así me dijo, hermanas. No cree que es mamada mía. Así me dijo. Le digo. Le digo. ¿Cómo? Nomás así voy. No sé qué chingos tienen ellos que ahí dicen que sí es. Y me marcó. Le digo. Y este. Y le digo. No, pues es mi página. Pues ni sabía si es mi página. Le dije. No, no es mi página, manita. ¿A cuál sigues? A la tuya. Esta mamá. Y le dice. ¿Todo no la sigo? Le digo. No, no. No. Dice. Ahí está muy bien. La hago. La hago. La hago no la cambio. Dice. No. Le digo. Ah, bueno. Yo no sé. Tienen un programa. No. Es para la chingada, hermanas. Pero. Le digo. No, pues así está. Esa. Este. Agarra. Y se me. Y se me. Ya me quedé. Digo. A chingar. Dice que me escucha, hermana. Yo estoy bien bonita. Que me escucha. Y quién sabe. Que ella es cieguita. Le digo. Ay, mi amor. Gracias. Gracias. Pero le pasé de lanza. Le digo. Lo que no ves. Que tengo más descanso. Que así como les digo. Dice. Dice. Es que no veo. Le digo. Ay. Le digo. No, hermana. Le digo. Yo me quería reír, hermanas. Pero ya dije. Diosito. No me castigues. Por ser así de culera. Pero por favor. Controla. No. Le digo. Ha de ser mi página. Le digo. No, no. La otra que sigue. La original. Ah, bueno. Y yo después que lo corré. La cagué, hermanos. De veras. Me dijo que así. No, no. De veras. Ajá. Ya saben. Las que van llegando. Vamos a hacer gorditas de choriqueso. Gorditas de choriqueso. Gorditas de choriqueso. Vamos a hacer, hermanas. Hoy. Hoy miércoles. Día flojo. Ablegó los dientes. Hoy día. Día de chor... Día flojo, hermanas. Día de choriqueso. Hoy vamos a hacer gorditas de choriqueso, hermanas. Como ven ustedes. Ya están. Ya me están desmenuzando aquí. El muchacho. La este. Ya dije. La otra mano. Te agarró los huevotes ahí. Te agarró el pismiote. No chingues. Sí. No chingues. Este. No, no, no. La otra mano. Bien. Porque luego se anda agarrando el clamotudo. Hermanas. De cuenta que tienes la vida. Están haciendo. O sea. La chingada. Qué manía. Me da, hermanas. Que los hombres hagan eso. De repente así, hermanas. Para que les escocen el clacuacho. Como si de veras. Y luego, hermanas. Uno se queda decepcionada. Porque se están. Se están rascados. Y tú. Se le ve bien. 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 Y salen con su. Ay, sí. No estoy de acuerdo. Ay, sí. No estoy de acuerdo, hermanas. No estoy de acuerdo. Que hagan eso. Pues, hermanas. ¿Cómo? Pues. Ay, no, hermanas. De veras. Eso de estar así, hermanas. Pues, no. Hermanas. Aquí en TikTok me están mandando esta invitación. Que quieren estar conmigo un poquito así. No puedo, chicas. No puedo estar atendiéndoles acá y acá. Porque estoy por las dos plataformas. Las dos plataformas que. Pues, aquí estoy en las dos plataformas con ustedes. Un ratito conviviendo. Exhibiéndome. Y, hermanas. Hacen unas chichotas, hermanas. No es la otra vez. Me las veía, hermanas. Me las veía bien caídas. Ahorita como que se levantaron. Hijo de la chingada. Ya. Ahí pasa. Ahí pasa. Estoy en vuelta y vuelta, ¿verdad? Pero. Ahí pasa. Ya está, hermanas. Ahorita vamos a hacer las gordas de choriquezo, hermanas. Las gordas de choriquezo. Este, algo, algo ecuánime. Algo sencillo, hermanas. Algo, algo que, este, que, que, este. Todo el mundo dirá. Qué rico. Qué hermoso. Qué rico van a comer. Qué rico vas a comer. Fruta. Qué rico. Hazlas tú, culero. Hazlas tú. ¿Verdad? Hazlas tú. Ya tienes mujer, meto el ajo, el ajo. Porque, déjate. No te sientes, pa. Hazte vuelta y vuelta. Táete, como dice, mamá. Parece así. Aquí está el ajo, pa, eh. Lazo en la masa. Uh-huh. Ay, nada de más. Hermanas, es que meten la sal. Es que vienen y me ayudan a hacer, hacer aceito, mantas. Pues yo las dejo, hermanas. ¿Sí? Porque yo estoy en otra cosa, en otra cosa. Aquí, allá. Y, pues, imagínate. Y, pues, digamos que diga, este, así, acá. Ya le tengo todo, hermanas. Miren. A ver. Vente pa' acá. 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 Ay, sí, corazón. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. No me las sale. Ya ven, hermanas. Ahí está, pa. Túbate eso pa' acá, los buenos. Échale a ver. No te sientes, hijo de la chingada. A ver, vas a ver, tal hijo de la chingada, hermano. Échale, pues, así de agua. Ya, hermanas, ahora sí vamos a hacer, vamos a sacudir el, 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 con más. Ya se murió. No, las pinzas, no, el perito. Ahí está el papá, dile a este, a él, ahorita que venga. Ya viene. Ya fuera por él. Unas pinzas. No, las pinzas. A ti sale como el papi. Digamos, las, este, las esas pa' que te... Ay, con las pinzas que cortan, papá. Pues, ya, pues, quiero, pero no está. Ahí está mi tata, hermanas. Ella es mi tata. Oye, es pata. Oye, es pata. Tata. Barba, tienes bajo las patas. Ahí está mi tata, hermanas. Ya ven. Ya ven, hermanas. Aquí está mi tata, ya vino. Muy lejos. Está aquí mi papá, hermanas. Mi papá está aquí, anda conmigo acá. Ese, ese, para que yo lo pierda, hermanas. No me pierde. El otra vez, hermanas. Me, me fui yo hasta, hasta. Hermana, la, la gira, Singapito, ya está por realizarse. Así que quiera venirse. Recuerde, no van a ir a hacer nada. Nomás se van a ir a sentar. Allá en la, en la, está allá en esa, en esa feria de Singapito, hermanas. Todas están invitadas, hermanas. Es una feria muy importante. Quien guste, es bienvenida. Es la feria de Singapito. Es una feria, perrísimamente. Es una feria de lo más nice. Sí, este, la verdad. Ustedes van a ir a la feria de Singapito y no van a hacer nada. Se van a divertir, se van a sentar, hermanas. Así. Y le van a hacer, oh. Y ya es todo, hermanas. Esta feria, hermanas, ustedes van a llegar y, así. Es todo, es todo lo que van a hacer. Quien guste, por favor, que ponga un corazones, corazones, corazones. Y todas ustedes van a ser invitadas. Quiero ver corazones, corazones, corazones. Y todas las que gusten ir a la ciudad de Singapito a sentarse. Son bienvenidas, chicas. Se va a rifar 10 lugares. Todas las que pueden, ya, puercas. Todas las corazones, corazones. Hijas de la chingada. Ándale, cita, las cabronas. De ir a sentarse a Singapito. Írales, írales, írales. Todas las hermanas, írales, írales, írales. Díganse la chingada. Quien guste ir a la ciudad de Singapito, por favor. Ahí son bienvenidas. Son bienvenidas. Se van a rifar 10 lugares, corazones. 10 lugares. Corazones, corazones, chicas. Hartos corazones para que sus lugares sean apartados. Todas las que tienen corazones. Es que es una feria muy, muy ecuánime. Ya está la salsa. Ya está la salsita, hermanas. Es una ciudad muy ecuánime, hermanas. Donde, achinga. Donde todo va a estar. Todo, todo puede ser, hermanas. ¿Sí? Ya está la salsa, miren. Ay, era salta salsa. Dice mucha salsa, ya con esa. Y ahí en esa ciudad, hermanas. De veras, este. Van a ustedes. Pásame lo que tienen. Tienen otro pato. Matón, pásame eso. Este. Vamos a hacerlas ya, hermanas. Ya estamos a punto de hacer las, este. Las, las gordas de chor y queso. Que van a ser gordas muy, muy, muy dietéticas, hermanas. Van a ser gordas muy, muy dietéticas, hermanas. Muy, muy dietéticas. No van a ser gordas muy así, con alta cosa así. Si le quieren. Vean ustedes, para que vean ustedes. Como, como, como cocina una señorita decente. Las frutas diferentes, cocinan diferente, pero yo no. ¿Sí? A ver, otro pedazo de masa, porque la veo muy chiquita la masa. A ver. Así es. Para que ustedes vean. Vamos a abrir, hermanas. Vamos a hacer esto. Vean ustedes, miren. Así. Vamos a echarle. Vamos a echarle, este. Vean ustedes. Vamos a echarle, miren. Ya le echamos la longaniza, mejor más. Y le echamos este queso. El queso se echa así. Con cierto furor y locuria. Y se echa así. Agarras, hermanas. Le cierras acá. Anda, hijo de la chinga. Ciérrate. Y le cierras. Y le cierras. Bájale, bájale. Y le cierras. Y la pones acá, hermanas. La puchas. Ahora. La puchas, hermanas. Ahora sí. La sacas, hermana. Uy, que la chingada. O sea, se abrió, hermanas. Me choca porque. Fíjense que. Que esta madre como que la hace muy así. Espérenme, hermanas. Espérenme. No se me supuren. No se me supuren. No se me opaquen. No se me. Ya la chingue chingo de masa. No se puede con la mano. Lo que pasa, hermanas. Que no puedo hacer. Yo nunca he hecho así grandes. ¿Dónde? Que es una mazota. Hijo de la chingada, hermano. A ver. Ah, ya, ya. Ya vi, hermanas. Ya vi. Ahorita van a ver. La volteamos, hermanas. Con cierto furor y locuría. Vamos a la chingada. Con la mano. Ahí está, hermana. Mi gorda. Bien redonda, 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 redonda. De chori. Queso. Apá, ¿cuánto vas a querer? Tan grandota, mira. A ver, se me salen crudas, hijo de la chingada. Ahí estaba la luna, hermanas. No lo puedo tener. Bien, hermanas. Miren. Aquí están. Y no me estén de chingando culeras, ¿eh? Sí. Rifa el partí. Alguien que sepa, Erick, Erick, que hoy están de frutas, hermanas. Con Erick, debe. Yo qué. Tú también prostituto. Bien, hermanas. Le gusta el pescado a él, ¿eh? Sí, pues. Nos gustan, ¿no? Vamos a hacerle más chicas, más chicas, hermanas, porque le eché así. Vamos a hacer un puñito de esto. Acá, hermanas. Uy, no tienes el queso, pendeja. Nayelin. Ven, tómate ese queso. Ven para acá, Nayelin. Su gordita va a ser puro chori queso, ¿eh? Espérame, espérame, espérame la, 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 la pala. Por favor, hijo. Hermanas, acá. Miren, acá se pone esta madre. ¿No agarran ustedes las pinzas de perito grandes? Sí. Las de perito grandes. No, no, no. No, para, o sea. Hermanas, se me prestó ayer. No, no. Esas, pero las otras no. Yo le puse las pinzas. Ay, hijo, a la chingada, mamas. Ahí está, ya. Ya está, dámela. Eso es. Ya agarra, hermanas, uno. Y la agarra y se voltea con cierto puro. Eso, hermana. Ya ven ustedes. Miren cómo están mis gordas. Mis gordas, mamá. ¿Cuánto vas a quedar, papá? Miren, hermanas, mi gorda. Mi gorda ya quedó. Ya salió perrísimamente, de redondita, bonita, delgadita para mi papá. Porque mi papá no tiene dientes. No tiene dientes, mi papá, mamá. Lo siento, pues. Sí. No tiene. ¿Sí? Uy, aún está cociéndose. Que se cuesta ahí. Ahora, hijo de la chingada. Hermanas, es la última. No te está ahí acabándome. Que, ay, no sabe hacer la fruta, hacer cocinar. Como, hijo de la chingada, no todos los días me la paso aquí metida. Mira, hasta se mochó por su culpa de ustedes. Ay, hermanas, de veras. Ay, no. Envidiosas, de veras, todas ahí están envidiosas. No pueden ver, tú, la señorita de serie está cocinando, culeras. De otro lado me echaron así, a lo grande. Es que me hagan, Maribu, recalde. Buena, buena. Cabrón. Hermanas, la voy a hacer mi pensadora a la chiquita, porque está muy grande. Esa no puedo. A ver, déjame un pensador a esa chiquita. Ay, Juana. Mi pensadora a la chiquita, yo sí puedo. Aquí, aquí como que me salen muy grandes, muy así, todos. No me gusta. Las puedo hacer, hermano, así. Pero no me gusta porque... Porque me salen mil culeras. No le voy a llegar a la lumbra, la... No le voy a llegar a la lumbra, la... No, no le voy a llegar a la lumbra, la... No, no le voy a llegar a la lumbra. Llego yo, no, mamá. Que llegue el pajarillo. Ay, se murió. Se murió. Ay, papi, de veras. Hermanas, son dietéticas, son gordas dietéticas. No quiero decir que son gordas así. Están mal hechas, pero dietéticas. Dietéticas. Vale, es una mucha, pero están buenas, ¿verdad? Pero te la vas a comer. Ah, como no, con hambre, como no. ¿Ya vieron? Le vale, le vale. Ahora, cabrón, hasta el techo se murió. Hermanas, miren, miren, ya están mis quesadillas, hermanas, hermosísimas. Están muy buenas, mis así. No que estén de perras ahí diciéndome. Uy, ¿qué sabe qué? Ay, no. ¿Por qué se te cortó? Hermanas, es que sí, de veras. Sí, 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 vamos a ir al mercado hoy. Sí, vamos a ir al mercado. Hoy primero vamos a ir al mercado. Vamos a ir al mercado, hermanas. Primero Dios y Dios mediante, vamos a ir al mercado, hermanos. Hace ocho días fui de rápido, no fui, pasé y dije, voy a comprar aquí. Y pasé a comprar, pero fue rapidísimamente, hermanas, no fue gran cosa, ¿sí? No fue gran cosa porque, pues, la verdad, hermanas, fue una cosa rapidísimamente, hermanas. Ustedes saben que soy una persona muy rápida, muy, muy rápida, que haga como tu culo, que no muy rápida, hermanas. Bien, hermanas, esta es la original, mi prensadora de gorditas. Esta, me la mandó mi amiga Olivia, la de guanajuato, la de las momias, a mi amiga de guanajuato. Ella me mandó Mi de estas hermanas Me mandó Me mandó Mi de estas Me mandó Mi de estas hermanas Para estar muy chiquitas Todas esas cosas Porque la verdad Me mandó mi de estas hermanas Ya ven ustedes Ahorita van a ver ustedes Como van a quedar Esas van a quedar Perdísimamente Manitas Dije que te mando un cacho De ustedes Cabrón Canta la mañanita Canta la mañanita Canta la mañanita Las mañanitas Las mañanitas Canta la mañanita Estoy ronco Estás ronco Mi hermanas Son cazadillas Dietéticas Malechas Malechas Si Pero Vean ustedes Vean ustedes Son muy dietéticas Dietéticas Muy dietéticas Si hermanas Son de longaniza No Es para que te sientan Chico Lo van a escuchar No sé por qué Esta no me salió Bien así Pero vamos a hacer Eso es Ay Vitor Que tuviencia La tuya Miren hermanos Miren ustedes Miren Ya Uno ya La va Uno este Cierra tejija De la Ajá La va cerrando Hermanos Miren Ya Ahora se la voy a poner acá Acá si sale bonita Hermanos Miren Miren ustedes No estamos grande hermanas Pero salió Pernísimamente Miren Ahí está Ya vieron Esta es la buena Porque la otra Estaba como Miren Mis gordas Bien que me salió esta gorda Bien bonita La voy a arrimbar un poquito Para que ustedes vean Como estoy haciendo mis gordas Con cierto furor Y aprendan La que soy de culera Que me diga mis cosas Porque todas me están acabando Culeritas Está más Está más Maluda que mi fundillo Hermanos Quesito hermanas Le echamos un poquito De su encanto De ustedes La cerramos Hermanos Miren Eso es Ahora si Ahí está La ponemos En la En la En la Esta Ay Ay Ya está Una hermanos Miren Le hacemos esto Miren Ya está Bien Le pegamos un poquito Le quitamos acá Le quitamos acá Hermanas Le agresamos acá Y ya está Agarramos la otra Hermanas Para que vean Que uno Soy pendeja Tengo la cara Pero no lo soy No lo soy ¿Se dan cuenta Ustedes? Miren Agarramos Este pediza de masa Miren Hacemos la tortilla Así Con la anectada Muy ecuánimemente Le Aquí Ya Ya quedó La tortillita Ahora si Le echamos Su encanto De ustedes El chorizo Hermanas Le echamos Un puñito De esto De chorizo Hermanas Ahora si Hermanas Le tapamos Miren Así Con cierto Furor Y lujuria Y ya está Miren Si Recuerden Que cuando La que cocinen Tienen que Tener las manos Bien limpias Y las uñas Cortadas Si Dice Fanny Padilla Que le mandas Un saludo A tu hija Letza Soy Que le encanta Ver tus videos Soy Hola Hola Ami Como estas Soy Agarramos Esta Ya está Hermanas Le pegamos Dos chingadas Para que se aplaque La cabrona Y le apanamos A esta Hermanas Uy No Aquí ya se ve Esta Madre Hermanas Espérenme 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 Ay no Lo que hago Hermanas Nomás Es para que no se vea Esta petora Lo 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 vuelvo a hacer Así Y lo vuelvo a cerrar Porque si no Recuerden que Si van a hacer cosas Háganlas bien No hagan cochinadas Hermanas Recuerden eso Miren Es que Como es Esta Esa 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 Esta Esa Es carísima Hermanas No crean que Compran La organiza Del mercado Es carísima Si Uy Esa Que muestra Hijo de la chingada A ver Esa otra Papá ya empieza Empiezan a comer Aquí Aquí vamos a comer Aquí empiezan a comer Lábanse las manos Porque esto Esto es así rápido Porque se van a friar Papá Lábanse las manos Papi Andale Naldi Marroquín Dice que te ves más culona Con esa ropa Ya que si Yo siempre he dicho Ah Si Cuando se echó el culo En la barriga Hoy fue mi papá El barriga Que precioso Pero se echó En la barriga Como el ching Papá Cántala 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 Te levanta las manos Rodríguez Day También te manda saludos Hola Rodríguez Day Ya quedó como mi fundillo Quedó pero arrugada Pero ya Está más pegosa La masa Hermanas Por eso se está partiendo La masa está bien fea Hermanas Ay no No crean que soy yo Soy pendeja Pero también la masa Que no chingue O sea Ven pues Ay no hermanas Estaba más pegosa La masa Tiene que estar bien bonita La masa tiene que estar bien bonita Ah ya te quedas Tu pendeja Ay hermanas No 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 Si soy pendeja Un poquito Pero la masa Tiene mucho que ver No sean culeras Hermanas Si no me están acabando Diciendo Ay no sabes La pendeja Si se Si he echado tortillas Bien delgadito Papá Si como orejas de elefante Gracias Si he echado tortillas Hermanas Eh Miren Te mando saludos Luz García De Galván Desde Texas Saludos Saludos García De Galván De ya Luz García Ellas De Galván Si A ver Dale pap-tac A la pantalla A ver Este Ay chicas Así Tonto Es eso Dale 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 Ahí se va una barrita Hermanas Ay Es que son Repano Saludos Así Mira ahí Se va a salir Esa Esa Arriba Esa Dale 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 Apetite Prende Miren La mano Uh 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 A madre De Tela Aguilar Saludos También Teresa Rojas Hernández De Oaxaca Saludos Saludos Si ahí está Siguiendo el cuadrito Ahí dice ahorita Dale Recio Dale Recio 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 Hermanas Dale Recio Recio Eso Eso Dale Dale Que sigue El cuadrito Este De mis Se va a llenar Aquí andamos Hermanas Miren En chinga Haciendo las Estas Aquí está Otra Ya Con Alex Y May Desde Chicago Chicago Saludos Hasta Chicago Hermanas Eso Viste Ay Hermanas Es que la masa Si está bien Fea Feita La masa La verdad Mire Mire Como se me Pega Las manos No me gusta Mucho Porque Mire Como se Parte Mire 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 Está bien Cuarteada La esta De por ser Pendeja Y luego Cha 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 Hay que Como se Pelle Un Pelle Normal Pelle Vaya Pa Venga Quema Las manos Porque Agaro El comal ¿Cómo Crees? Ay Yasmir Martínez Saludos Saludos Hermana Bendiciones Mariana Dú Dice Que le manda Saludos Teodulo Teodulo Hernández Suscriptores Nuevo Desde México Ay Teodulo Hernández Bendiciones Bendiciones Teodulo Teodulo Ale De la Cruz Saludos Ale De la Cruz Ya está La otra Saludos Teresa Cabrera Leticia López González Geno Nayeli Ramírez Tan de Más No Eso Más María Carmolinga Y te Quiero Maldonado Kiti Hola Hermana ¿Cómo Estás Querida Guanzontruda ¿Cómo Estás Querida Maribel García Vean Ustedes Cómo Se Hace La Maza Gali González María Figueroa Erika Loza Marisela Nava Desde California Papá Almorese Antes Le canta Las mañanitas Antes Que empiecen a almorzar Adelante Canta Las mañanitas La gente Porque la gente Está esperando Que tú Cantes Las mañanitas Saludos Las mañanitas A compartir Mis amores A compartir Cantaba El rey David Ayúdeme A las Muchachas Bonitas Con los Saludos Se las Cantamos A ti Despierta Mi bien Despierta Mira Ella Amaneció Y a los Pacarillos Cantan La luna La luna Ya se Metió Que linda Está la mañana En que vengo A saludarte Venimos todos Con gusto A placer Y a felicitarse Ya viene Ya viene Amaneciendo Ya la luz De llano Dios Levántense De mañana Mira que Ya amaneció ¿Qué salió? Ahí está ¿Qué salió? Cuatro Palomas Por todita La ciudad Por ser El día De tu Santo Te decíamos Felicidades Por Maldes De tu Flores Tu frente Voy a Adornar Por Ser El día De tu Santo Te venimos A cantar Miren Buenas Tortillas Parechas Orejas Y Alefantes Tan Buenas Mira Me las Boca Barrio Una Mordida Con Una Boyena Pero Mira Que Gran Tortas Tienes Pancho Villa Ay Hermanas Es que Se llama Una Bolsa Hermanas Pusa La 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 Siéntate Ahorita Si Hacias Un plato Si Si Que Quieres Ven Ahí Está El chile Ya ¿Qué es el chile? Platos El chile Está Si Platos Y Cuchara Si Si Hermanas Ay Hermanas Mi Tata Ay Hermanas Disculpenme Hermanas Mi Papá Haz de Cuenta Que Está Comiendo Clascales ¿Verdad? Saco La Cucar Que Se Queda Ahí Si Mira Como Está Ay De Una Dos Ya Quis Almorzar Este Dile 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 A ver Papá Papá Aquí es Fito Ahí te vas agarrando ¿Te echo queso? ¿Te echo queso? ¿Tienes queso? No Aquí Queso Aquí Queso ¿Te echo quesito? Espérame Ay Hermanas Disculpen Mamanas Disculpenme Ya Dile a mi Papá A ver Hermanas Pero ve Pues Hermanas Que quieren Pues Ni modo ¿Ya? ¿Si? Ya almuerzan Corta Vuelta Las demás Una Bolsa Una Bolsa Naila Hijo Hermanas Es que se Se me quemó La bolsa Naila Hermanas La puse Con toda Y bolsa Se va a hacer El viaje Que dijiste Ayer Si Se va a hacer El viaje Hermanas El viaje A Singapito Ya está A los días Capito Ya va a estar Hermanas Ya está Aquí en TikTok Ayúdenme a compartir Chicas Ayúdenme a compartir Por favor Ayúdenme Ayúdenme Vamos a hacer El tac Tac A la pantalla Chicas Tac Tac A la pantalla Tac 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 Vamos a la chingada A ver A ver A ver Hermanas Pues ya ven Ustedes Estamos en chingada Con las cestas Es que la chingada Se va Con todo Y plástico Hermanas Se va Con todo Y plástico Hermanas Ustedes creen Ey ¿Cuánto Las bolitas Que se quedan Otra vez? Bolsa No hay No hay En la puntal Dile a Ronald Ronald sabe Creo Ronald Tú sabes No En tanque De gas Ay hermanas Ya ven Pues ustedes Es que se chingó Es que metí Todo con todo Ay no Miren Mi papá Ya está almorzando Hermanas Ya tiene Hame Mi papá Aquí está Mi papá Mira Mi papá Mira Tan buena Ay papá Sí Te sirve, pero Sí Para que sea, nada más Huelga la tabla Ya está Ay, no Ni se las mandaré, dice Hoy la otra, yo sin túnez Sin tortillas, ¿sabes? Ay Estás con infudia, Víctor Agárrense, ya, ya, ya coman Ya empezan a comer Yo ahorita voy a hacer este más Miren, ahí está ya mi papá Ya está almorzando, ya lo usó, lo ven Ya está almorzando mi papá Este, pues ya tiene hambre, pobrecito, hermano Hay que trabajar con mi papá Se le paga temprano a las 3 de la mañana Para tomar su licuado y luego su café Bien rico, lo que sea Él come bien, hermana No crean que se malpasa O X, ¿sí? Hoy no compraré coca Porque ahí ya es justo que descansemos la coca ¿Sí? Ay, amigos Ya, ahorita vamos a partir ya Yo te la dejo Sí, sí Y almorcen, almorza Almorcen porque yo, este, ahorita voy a comer Vamos a hacer más, hermanos Pero vamos a cortar esta cosa ¿Sí? Vean ustedes Porque una pendeja La echó, la, la echó la tortilla con todo y todo O sea, son chingaderas, hermanas, de veras Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanas? Se agarra esto con cierto furor y locuría Y locuría Y se pone en un lugar fijo Se mete el cuchillazo Un pinche cuchillo está con mi culo, de veras No corta, creo Ay, pero tu dedo pendeja Ajá Entonces Vamos a hacerlo así, hermanas Primero Acá Hermana, está enfilosísimo el cuchillo Ahí ya metí las tijeras Están adentro, achárate En la mesita no están Las tijeras No corta el cuchillo, hermanas No corta Y yo te como pendeja ahí Para pedir mis vacaciones Lisbeth, Paola Mayoranga Ya mero El viaje de Singapito está hecho, hermanas Nada más ustedes pónganse listas Pónganse, este Ecuánimes Ecuánimes Y ya va a estar eso, hermanas Ya va a estar El viajecito se está haciendo Se está logrando, hermanas Arte a gente me está cooperando ya Ya me mandaron para que mi papá también se me lo lleve No quiere ir, pero va a ir Si no manda él Para que te sientes ¿No estas las tijeras? Unas rocas ¿Ya? Nunca voy a acabar con mis gordas Está bugando Ya déjala, déjala, déjala Déjalo, papá Déjalo, papi Déjalo Son razón Los hijos de la chingada, papi A ver Vamos a hacerlo Déjala ya Agapito Pito Pito Vamos a echarle Su de esta Acá Eso es Ronald Algarro Que venga a morzar Ya están A enfriarse Dile, runa Ya vente Es su almorzar Hoy no quiero que estén Tener enfriando las cosas Es un pedo hacer esto Y nuevo Que estén enfriando Y que otra vez a calentarlas No Dime una vez a morzar Vamos Vamos No tome chile, papá Ah, está cortando guajes De veras Se sigue cortando guajes Allá tiene guajes Tipaditos Hay una vez a la doble Ya ven ustedes aquí Ya andamos hermanos Otra vez Por qué Híjoles Ahí está Ahí está Ah, eso Ahorita 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 Ahora Está bien Está bien Agüita Sí, porque Es que como le está Agüita Por eso Ahorita Miren hermanas Pues ya estoy en chinga Miren Ya estoy en chinga Haciendo las Eh Miren 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 Ya estoy haciendo las Las ¿Están cocidas Seri O no? ¿Sí están cocidas bien? No, esa no No te la tomas Es que A veces así no se coce Y no estoy bien cocidas No te la tomas Dásela a nadie Es que Porque queda Si ni les hace así Porque si no Está fea Está fea La masa Sí, está bien fea Está como muy ¿Sabes como parece? Ajá Como más se sale Para hacer los oaxaqueños Sí, está bien fea La masa Es verdad 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 para tomarlo sí, de veras eso también bonito es que, de veras hermana, pues ya estamos haciendo las cestas ya ven mi papá ya está almorzando lo principal, hermana, ya está almorzando ya está almorzando, que es lo principal y que ya ven se puede acceder al IBE intentarlo, ay cómo no ay hermanas, cómo no, pues es que se corta o qué, ay no me digas eso se fue el internet o qué ay no chocan de veras a ver hermanas uy se fue se fue a luz y se fue el internet voy a que me aparece no, aquí no aparece ay hermano ¿cómo te suele? no le aparece pero aquí sales no, se ve bien, se ve bien se ve muy bien, ok ok, vamos a ver ay no hermanas, de veras espérame, espérame espérame, espérame es que como que aquí paró o sigue, todavía sigue sigue a ver si sigue pero no, 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 no no sale a ti no no sale acá ve no está buscando pero no me llega no debes ni sabes cocinar Juan Pileida ay perdón que tragas mi comida ay pendeja de que no está aquí por eso ajá, por eso ese se me dio mira, mira, mira ay no no está comiendo ay, es de panter hermanos ella se había quemado pero no no, no, no mira aquí está esta mira hijo está esta está esta cosita luego se ve luego se ve así porque la pasada hace aquí todo no, es que te iba a decir algo pero no no así déjale ay hermanas miren hermanas pues ya estamos acá ay hermanas no sé cómo es posible que esto pase hermanas a ver pues ya creo que aquí en en no me deja se interrumpió se miren hermanos aquí es que a ver descoleta salte de ahí ya deja de suerte y estamos acá en YouTube en Facebook pendeja ay hermanos a ver ahí ahí todavía yo no me acuerdo dónde me salió otra vez ahí 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 dice abajo está una ahí sale uno ya ya también después después te espérame 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 no me deja no me deja no me deja así dice así dice ahora ahora pues no ahora y cómo y cómo así espérame no tiene internet ya llegó ya se prendió el foquito de arriba internet no vea no te estoy diciendo cómo se va a estar oye ay no ay no Sandra Pérez Amis gracias Amis sí hermanos sí 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 es envidioso no le hagan caso es envidioso ay mire pendeja la envidia no te ayuda mucho la envidia ya ya estás ya me salí perfecto miren ha de cuenta que le doy a manos cómo 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 va a haber zumba sí ya ya ay hermanos es que que creen que en la tarde me pongo yo muy muy caraqueña y dije voy a hacer zumba pero me acuerdo quedando mis días y como que no ya no me da no me da cosita como que no me da tiempo hacer zumba pero ya ya quiero hacer zumba porque como que a veces ya estoy así hermanas dispuestísima a hacer zumba y como me acuerdo que ando en mis días como que me ando bajando el sacote dije ya no quiero hacer zumba así no es que luego hermanas me acuerdo que estoy en mis días hermanas la otra vez estaba en chinga bailando y que ay no fue una cosa tremenda hermanas todo el día tenía que cambiarme de pañal porque la verdad sí estaba muy muy así sí no sé yo no sé si fue si fue todo lo que me chingué porque comía conmigo ajes hermanas yo creo que todo eso hizo que se me aflojara eso de los lo de mí entonces dije yo ay no 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 entonces pues ya no te dije no ya no voy a hacer lleven chinga despuesísima a hacer zumba hermanas pero que creen que pasó eso y dije ya no ya no no me vasos balón si acá ahí hay yo ya no quiero no quieres papi ya ya no ya me llené con una porque no verás otra día levanté ya me llené ajá entonces me acordé hermanas que no podía hacer zumba entonces hoy voy a ver voy a intentar hermanas si hago zumba voy a intentar mi papá ahorita le voy a buscar su mayón a mi papá para que se lo ponga de papi tu mayón no te quiero en zumba sin mayón ajá entonces hermanas porque si este porque la verdad hermanas es que tienen que hacer zumba si hermanas no 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 mi papá es una persona que le gusta hacer zumba mi papá y que se la zumba entonces mi papá sabe hacer ajá ajá pendeja les estoy diciendo que ustedes me salen hermanas me salen dios mío jajá jajá están riendos en las más culeras y yo como pendeja sufriendo acá vamos a intentar sumarte la gordita así ahorita ay ay ya estaba mi gordita hecha ya ponte a almorzar este ah si pues en tiktok no sé por qué se paró se paró y ya se paró y esto lo que hizo tiktok se paró ya es la última que hago hermanas ya voy a hacer voy a almorzar ay hermanos ya acabas ya acabas hijo ya acabas hijo ya acabas ya me han muerto me han lluvido como estaba herandota que parecía oreja de al levante aquí está ya acabaron tú me lo vas a poner ese si están bien cocidas si no hay más si no están cocidas degras ahí para mi francesca no hay de linda mañana ya no le fue echa nata ya le ya le ay culeras que la menopausia hermanas es que de verdad hermanas yo iba caminando hermanas y que creen que en esto yo estaba en chinga bailando es que el baile era muy erótico que estaba yo empujándole y así baile 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 muy erótico hermanas y que puede decir que se me hacía no dije ay no así no ya no voy a hacer eso ya no ay además es que estaba así hermanas no sé y se me bajó todo hermanas dije ya no voy a hacer no no hago zumba porque imagínense esta de pendeja guillo en chinga apretando así la xoxita hermanas no no que se me voy a chingar no 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 todo el mundo te pregunta hermana todo el mundo te pregunta oye porque ya no hace zumba porque no te preguntan como te fue en tu periodo verdad ahí no preguntan cabronas todo el mundo cuántas están conectadas en facebook cuántas están conectadas en facebook 16 mil 96 ay aquí están 19 mil 16 bien vieron ustedes a ver es que aquí bajó subió ya no por eso está así no sé qué chingados pasó digo que fue la internet que se fue un momentado y por eso figuro 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 ay ya la chingada figuro figuro hermanos vamos a almorzar ya nosotros los bajitos ay vamos bien ahí está el menudo hermanos que vamos a comer ahorita espérame voy 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 está volteado lejos ya basta ay aquí el plato de mi papá hermanos vamos a comer también mi papá se lava el chuzo también no pasa nada vamos a comer la primera yo soy una persona que me gusta comer bien hermanas de agua de agua digo mira te la acabates no mi beso mi papá a lo mejor beso un burro y yo voy a decir nada lo lego chingada los del maiz y hermanas y hermanas gordos de choriques eso ¿Ya? ¡Mmm! 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 Pero menos también ricas y gordas y no es que las haya hecho yo, pero me quedaron riquísimas. ¿Hay más? o para mí? Carlitas Santos, te mando a saludar ¿Alguien tiene una respuesta ahí mi bebí? ¿A ver si hay una respuesta? ¿Alguien quiere una respuesta? No sé de qué es Ay, madre ¡Ay, hermanos! ¿Están bien buenos, hermanos? Bien buenos, Díganme. ¡Ay, pendeja! ¿Me apagamos, hombre? Sí, papi. ¿Ya? ¿Y la masa? Allá, al otro lo voy a hacer para mis perros. Voy a hacer unas gordas. Así ya voy a apagar la luz. Díganme. Apágalo, hombre. Maritza Ángel te manda saludos. ¡No! Mercedes Cávez, desde España. Hermanas. Bien rico. Dice Elsa Liliana Jiménez que le mande saludos que es su cumpleaños. Sapo verde y tuyo y sapo verde y tuyo y sapo verde y tuyo y sapo verde y tuyo. Orenda Nava desde Tijuana. Dice que nunca se pide tu libre. Ah, man. Sapo verde. Orenda Nava. No. ¿No? ¿Dónde? ¿No te sube? ¿Y cómo es? Por datos, ojalá. Sí, debe haberte cortado, pero automáticamente nos da. ¿Entonces fue la luz? Chécate. No, no creo, porque no viamos, le tiene señal. ¿Me la han cortado? No, no creo. La luz. Hermana, algo rico. Ahora sí me quedé sola como pendeja, almorzando, hermanas. Ay, no más. Me da curiosidad, me da, me da, me da esta, me da curiosidad, pendeja. Ya me dejé un sola como pendeja, comiendo, hermanas. Y sola, y sola, y sola como pendeja. Y sola, y sola, y sola como pendeja. Bien rico, el chilito me salió, hermanas. Bien rico, la salita está bien rica, la salsa. Y sola, y sola. Y sola como pendeja, ¿eh? Ya debería ir, ¿no? ¿Por qué? No hay. ¿Dónde, Osvaldo, ya? Ya te voy a marcar mi casa, ¿no? Ahí, ya vine. Ah, no. Ah, no. Mira, ahí, ¿tienes los dos? Ajá. ¿Qué dice? Uno más, ¿quién está allá? Ya estoy a punto de terminar, hermanas, de almorzar, ya no quiero. Ay, no. Hermanos, los guajes. Blanca, Araceli González, que si le mandas un saludo a su hija Melanie y Erika. Hola, mis. Están viendo. Antos pelotes. Antos pelotes. ¿Ah? Sí, déjame ver, atrás, tenemos. Se van a acercar para pasar un día con respecto. ¿Ah? Sí, ya son las noches y no llegan. Sería lo mismo que ayer. Y espera, espera y no quiere. ¿Sí? Ah, sí, ahí hay que decir. ¿No se la llama? Aquí, vete, aquí. Vete, ahí, chócate. Tiene su poste y agrega tu enfoco y tiene un fusible para prender así. Vete caminando. Bueno, no. Además, ya acabé, ya acabé. No comí mucho, me comí nomás dos. Sí. Erino, come. Ya acabo yo. ¿Miren? Todo esto me comí. Asúmate, Baldo Osval Asúmate ¡Hermanas! ¡Ay! ¡Pan riquileta, eh! ¡Nadie, Nadi! ¡Ahorita, mi amor! ¡Nadie, Nadi! ¡Hermanas! ¡Hermanas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta ahí se sirve para adorno! ¡Y el alma y la lucha! ¡Es acá! ¡Algo pasó! ¡Me voy de tu lado besando trasbocas! ¡Nadie, Nadi! ¡Van a hacer lo posible! ¡Ese es como posible! ¡Nadie, Nadi! ¡Corre por más! ¡Que ya no es una verdad! ¡Hermanas! 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 ¡Está chingón esto! ¡Bien! ¡Mira! ¡Ya habla! ¡Bien! ¡Mierda, muña profunda! ¿Cómo lo ves? ¡Mira! ¡Elvia Muñoz! ¡Fue lo que sí! ¡Ya te mando! ¡No me le falta! ¡Ay, no! ¡La creta! ¡Mire, está en el regalio! ¡Te va a pegar chorro! ¡Tero no! ¡Que va a pegar chorro! ¡Mi madre! ¡Es que va a pegar chorro! ¡Y luego, hermano! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ave! ¡Milulco! ¡Hola! ¡O dale! ¡Balbina! ¡El rey de los guajes! ¿Dónde? A ver, a ver, acá, aquí, es que, a ver, Marisela Rosales Caso, ¿dónde es? ¿De dónde es? ¡Cocula Guerrero! ¡Cocula Guerrero, hermanas! ¡Miren! ¿Vamos a contar todas ahí? ¡Aguanta, déjame ver! ¡Miren! ¡Miren! ¡Quince mil seiscientos y veinte! ¡Miren! ¡A ver! ¡Este! ¡Le puedo costar para eso, hermanas! ¡Miren! ¡Para adormo, así, bien! ¡Eh! ¡Vean ustedes! ¡Ajá! ¡Para el gallo! ¡Va a matar la cresta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hermanas! ¡Dios me las bendiga! ¡Que sí voy al mercado! ¡Ya más ahorita más el mercado! Marta Barca, que le mande saludos. ¡Saludos! Eréndira Martínez. ¡La reina del gallo! ¡Es su cumpleaños de su cuñada, dice! ¡Sapo, a ver, veinte tú! ¡Ah, no, de su cuñado, Manuel Nicolay! ¿Qué, Nicochea? ¿Cómo se quiere decir? ¡Manuel Nicochea! ¡Manuel Nicochea, te mando un beso en el medio! ¡Es su cumpleaños! ¡Bendiciones! ¡A ver, qué más, qué más! ¡Ay, no, hermanas! ¡Cocci de Vichy! ¡Laura Jiménez, también! ¡Saludos, saludos! ¡Hermanos! ¡Nos tenemos que despedir! ¡Dios me los bendiga! ¡Nos debemos basar en el mercado! ¡En el mercado! ¡Bye, bye! ¡Saludos! ¡Bye, bye! ¡Ay, diro! ¡También tú para qué haces! ¡Ay, hermanos! ¡Bye, bye! ¡Ay, chingaste, chingame! ¡Ay, chingaste, 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 chingaste.